Y niños de una escuela oficial en Banamá Oeste mejoran su comprensión y lectura, esto en medio de la situación sanitaria que vivimos gracias a una iniciativa social. Los detalles a continuación en La Buena Noticia. La educación oficial reiniciará a distancia el próximo 20 de julio, pero un grupo de niños de una escuela pública en Arreiján lleva a la delantera, gracias al compromiso de una docente que a pesar de las adversidades continúa enseñando. La pandemia ha llegado con desastre, pero también con modalidades. Y el que no tiene la mente para ser capaz de reinventar, se quedó atrasado. Dice que quien nació para enseñar, tiene la varita para poderlo hacer bien. Sus 40 estudiantes pertenecen al quinto grado del Centro Educativo San José de Bernardino. Desde marzo, se unieron a un círculo de lectura apoyado por la escritora Rosmarie Tapia a través de la tecnología. Llevar esta herramienta de la tecnología al aprendizaje nos abre un mundo de competencias increíbles. El que no se monta en el tren de la tecnología se queda en la estación del olvido. Va a llegar el momento en que vas a caducar. A los niños se les enseña a que las preguntas no son memorísticas, ni el razonamiento. Yo tengo que enseñar a mis niños a que sean pensantes. Queremos niños críticos, analíticos, reflexivos. Con la iniciativa, los menores de edad ponen en práctica sus conocimientos en videoconversatorios. Buenas tardes, señora Rosmarie. Mi nombre es Daniela y alguien me pregunta es, ¿cómo logró reportar los pequeños detalles de la novela? Quiero preguntar, ¿cómo logró ser una escritora tan exitosa? Un pueblo crece cuando su gente se educa. Lo mío vamos porque vamos. El niño pobre no puede seguir siendo más pobre, ni seguir viviendo en un barrio marginado. Las escuelas particulares brillan porque hacen un esfuerzo sus padres para mantenerlos en una escuela particular. Y los que no pueden, ¿qué? No pueden seguir estudiando. No, señores. A la fecha han leído dos obras de la escritora. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta.